Hace una semana, solo se registraban dos casos de dengue en el distrito de Ciudad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Uno en el sector El Molino y el otro en el sector Las Garzas. El segundo era un caso importado de pacanguilla. Según la responsable del área de epidemiología, Rubí Fernández Claros, actualmente hay 18 casos, aumentando exponencialmente el vector del dengue. Tuvimos a fines del mes de marzo los primeros casos de dengue, los primeros casos fueron importados de nuestra vecina y hermana provincia de Chepén. De dengue tenemos alrededor de 18 casos, tenemos ya aquí el COVID, un paciente con COVID y que le dé dengue, el desenlace puede ser fatal, entonces la gente eso no entiende, la población eso no entiende y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Fernández Claros mencionó que han solicitado el apoyo al comando COVID para que apoye con su personal en la desinfección y fumigación de los puntos de mayor calor. Tenemos la poca colaboración de la población, la falta de compromisos por parte de las autoridades y nosotros como salud, con las limitaciones que tenemos tratamos de abordar lo que se puede. Llamo yo a la población por favor que participe, que deje, que entren a fumigar a los sectores afectados, que no cierren las puertas, no le niegue al personal que visite su casa, sea para la fumigación o para el control, la verificación de sus aguas. Lo que preocupa a las autoridades de salud es que el vector está a solo una cuadra del mercado central de Guadalupe, poniendo en riesgo de contagio a los ciudadanos.